ay dios te acuerdas el otro día que hablé con manuel milanes aquí el día que entrevisté a manuel sobre el consejo de guerra te acuerdas de este momento mi última pregunta manuel porque tengo que ir a comerciales rogelito está en ese proyecto que no vale ya me dijiste vaquito me dijiste por favor ahora si me cierra con esa el primero rogelio nunca dijo de ir armado siempre dijo ir en barco es vestido militar pero siempre pacíficamente al menos hasta lo que yo entendí no va a ser nada vamos a seguir hablando de esto esto va con ti dice digo leyó manuel bueno nada seguiremos hablando de esto un ofendido manuel milanes porque lo había dicho barquito y le dije rogelito y nada se ofendió manuel milanes pero bueno esas cosas de la vida porque la vida es así entre cielo y tierra no hay nada oculto y a mí me llega hoy esta imagen un manuel milanes en chor en confianza manuel no es de salir a la calle en chor lo que yo por lo que presumo presumo que manuel esté en su casa o tiene mucha confianza para ir tan desprolijo con la barriga afuera ahí usted lo ve con la barriga afuera todo súper tú sabes como cuando uno está relajado a tomarse un trago un tequila con rogelito eso será en dominicana o será aquí a mí siempre me ha olido esto que detrás de todo este cambio de manuel milanes y de todo este proyecto del que ya he hablado hasta el cansancio y del que dije que no iba a hablar más está la mano loco de rogelito para no decir la mano loca para que no digan que yo detrás de todo esto a mí me a mí muy particularmente me da el tufo que detrás de todo esto está rogelito y da la casualidad que amén de que manuel lo negara y defendiera rogelito hoy me llega esta foto bueno también me llegaron videos el fin de semana de manuel en la ermita de la caridad con su familia o con un grupo de personas me encantaría saber si el cura de esta iglesia sabe que manuel el domingo va a misa tarde todo se va a saber